¡Estándup Paddle! Bueno, este es el segundo día de capacitación, estamos capacitando la modalidad de Stand Up Paddle, estamos el día de hoy con los capacitadores de Francisco Basili y Javier Chón, ellos son parte de Perú 8000, una empresa especializada en turismo aventura. La intención que tenemos es poder darles información técnica o ciertos lineamientos para que ellos puedan ya buscar una capacitación especializada y puedan brindar el servicio en esa modalidad. Nosotros ya tenemos la resolución que habilita la práctica en la modalidad de Stand Up Paddle en Morro Sama y aquí en Vila Vila. La intención es que ellos tengan mayor conocimiento para que a futuro puedan brindar este servicio y Tacna pueda diversificar la oferta turística en la modalidad de turismo aventura aquí en Tacna. Región Tacna, la que mira de frente al mañana. Región Tacna, la que mira de frente al final. Región Tacna, la que mira de frente al final. Región Tacna, la que mira de frente al final. Región Tacna, la que mira de frente al final.